Muy buenas Chambers, bueno este vídeo de otra nueva aventura de This World Noir voy a tomar una perspectiva un poco más distinta con este vídeo y más o menos os voy a contar un poquito de algunas ideas que tengo para estos proyectillos a ver si tengo suerte, porque ya veis que estoy ya casi a punto de llegar de los mil suscriptores a ver si se me ocurre, pues no sé, alguna... algo, un sorteo o algo también, si alguno me ha medio seguido un poco he estado haciendo algún pequeño experimento por Twitch aunque bueno, tampoco soy muy ducho a este tipo de plataforma, ¿vale? porque no sé, es algo que nunca envasa mi contenido creo que pueda enfocarlo allí y me gusta más YouTube porque no sé, tengo más libertad en ese aspecto ¿vale? así que pues no sé, posiblemente haré algún directillo o algo posiblemente, no sé, me estoy probando con algunos juegos de aventuras gráficas no hablo mucho en los vídeos de los directos, así que será verme jugar o sea, no sé si más adelante pues intentaré experimentar un poquillo con la plataforma ¿vale? porque estoy ahí trasteándola un poco y si la cosa va bien, pues no sé, intentaré darle un poquito más de vidilla a los directos algún directillo, alguna noche, algún día que vuelva del trabajo o algo pues me puedo sacar un rato y echar una partidilla ¿sabes? me veo un rollo partidilla facilita, rapidilla, ¿sabes? no hacer ahí streamings absurdos o cosas de estas no sé de momento no tengo ese enfoque porque como dije antes, ahora mismo Twitch no le veo utilidad para el contenido como dije antes bueno, y poco más que irse a decir en ese sentido luego también sobre la serie de discurso normal pues sí, voy a seguir haciendo la serie por supuesto, ahora voy a seguir todo lo que pueda a YouTube voy a intentar hacer los capítulos que más he conseguido con la nueva con el GeForce me parece mucho mejor que grabarlo con Bandicam vale, así no tengo que poner banders ni nada por el estilo se graba directamente, se sube y lo puedo editar más fácilmente este vídeo poco más en ese aspecto con respecto a las reviews, pues seguiré haciendo reviews por supuesto lo más probable es que en verano aunque dejaré una remesa de vídeos hecha vale estoy ahí poniendo un poco el día no habrá mucha actividad por mi parte, porque yo en vacaciones pues desconecto un poquito y estoy haciendo mis cosas no la quedo por ahí con mis amigos o mi chica o lo que sea y el resto del tiempo pues dejaré los vídeos preparados si no respondo mucho tampoco pues bueno, lo que hay en lo de siempre pero vamos, no os preocupéis que vais a tener remesita paso, paso para parar un buen tren y luego lo demás, pues bueno ya dije antes seguiré subiendo los vídeos, ¿vale? alguno comentado los del mismo no creo que los voy a seguir comentando porque yo creo que la gracia de este evento gráfica no es contar un poco verme lo que digo quizás es mejor os dejo subido el audio del juego y veis más o menos la historia la drama para que así podáis jugarlo por eso digo que este no es como el Goblins que es muy sencillito total, esta es una historia de lo que impera es el diálogo ¿vale? lo que impera en estos juegos es el diálogo quizás a lo mejor haga un pequeño audio pequeñito alguna cosita pero no voy a enfocarlo todos los 10 minutos casi los 10 minutos que dura el vídeo lo que sea hablando yo solo porque yo creo que mucha gente que quien ve estos vídeos no los busca pues por oírme decir cosas o algún chascarrillo gracioso porque no voy a soltar ningún chascarrillo gracioso para eso tenéis los vídeos de Visionary Deluxe que ahora mismo estoy preparando otro ¿vale? y a ver si lo consigo sacar lo antes posible tengo más o menos escrito el guión y cuando lo tenga ya preparado ya empezaré a grabar a ver si puedo conseguir algún camello también algún personaje de la red y quedaría muy guay y bueno y poco más os puedo contar en ese sentido os dejo ya con lo que queda del vídeo y Chambers nos vemos en el próximo venga un abrazo chicos hasta luego si somos amigos supongo que Alcali su warno sobre que estén fuera de la Mundy fue solo una warno ah bien bien hasta el punto yo admiro a un hombre que evita escritar las cuestiones así un hombre hace un buen político pero es casi imposible a confiar bueno señor parece que ahora estás en la posibilidad de algo que pudiéramos y lo que sea y lo que sea ven ahora no hay necesidad no hay necesidad de jugar nosotros conocemos que eres la última persona de la Mundy y sabemos que tienes la moneda de la Sorteur pero francamente nosotros conocemos que tienes la moneda de la Sorteur y queremos hacerle un ofre para la ¿qué si te dijiste que no fuera de la venta no sea no es tedioso señor loob obviamente sabemos que eres en el empleo de Carlota hence sabemos que tienes un precio lo que sea que te ofre podemos ofrecer a la segunda y no como Carlota soy un trago de mi ¿qué si me ofreceras algo que no puedes me ofrecer no me ofreceras como un hombre que falle por Carlota de los movimientos señor me ofreceras como un hombre con mejor juicio que eso ¿es loyoso a Carlota? yo soy loyoso a una persona y a una persona solo me eso es maravilloso me gusta un hombre que no es miedo de decir que está mirando por el mismo todos nos mirando por el mismo sí 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 y no confío a un hombre que dice que no es me díganme de la lucha de la Carlota no te dijo lo que era de la ¿a se dice que no sabía cosas que no y eso podría dar mi advención me decidí que es hora de una buena blava me dijo pero tomé lo que estaba confío ¿qué no injusticia La confianza parece muy importante para ti, horse. De hecho. Sin la confianza, somos no mejor que barbarians. Es la capacidad para la confianza que pone a los humanos, traves, dwarves y such, sobre los animales. Eso y nuestra capacidad para la crueldad. ¿Qué un desgrado outlook tienes, señor? ¿Estás un pescimista? Pessimismo es un termo usado por optimistas para intentar descreditar a los que ve el mundo como es realmente es. Tú eres un hombre del mundo, señor. Me gusta eso con ti. ¿Sabes algo sobre el Count Von Uberwald? Me confío que no estás tratando de confiarme, señor Luton. ¿Qué sabes de las circunstancias de la muerte de Mundy? Una pregunta extraña, señor. Pero tienes tus razones, estoy seguro. Debo decir, me impresioné. La muerte de la muerte como un contador de la muerte fue un poco más. Pero la cifra de la muerte después de la muerte fue un gran desgrado. Es unaicion de ganadería, seguramente, pero el más grande riesgo, el más grande délido. ¿Puedes decirme algo sobre las кifras contra las armas del enemigo? Yo pensaba que tú sabía más que yo, señor. Sé solo lo que escuché. Que hay un esposo del continente contra la muerte de Ángelvork. y que está matando a la gente de una manera que es tanto estripecante y extravagante. ¿Ale Kali trabaja para ti? Mr. Al Kali y yo tenemos una relación complicada de trabajo. Él y yo hemos sido asociados por algún tiempo. ¿Qué es exactamente tu conexión con Carlota? Ella no me mencionó, ¿no? No estoy sorprendido. Carlota es una modela de decepción. Nunca te diga la verdad cuando una mentira va a hacer. Como por su conexión conmigo, ella y yo somos asociados. Eso no me dice mucho. Alas, señor, estás correcto. Pero lo que dice, dice exactamente. Y eso debería hacer el déficit de la información que se presenta. Así que Carlota es un asociado, y Al Kali es un asociado. Al Kali es un asociado. No te digas que los tres de nosotros compartimos un objetivo común. Vamos a la cinta. ¿Cuánto me pagas para el asociado? No te digas que lo haré. No te digas lo que la cinta vale. Y eso, puedo asegurarte de ti, es más que lo que Carlota te ofrece. Puedo usar una figura. No te digas que lo haré. No me gusta comprometerme a un asociado. Los que establecen la cinta exacta de prensa, te dejarán no lugar para negociar. Cuando las circunstancias cambian. Puedes asegurarte de que lo hará al menos 10,000 dólares. 10,000, ¿eh? No te digas que lo haré. No te digas que lo haré. No te digas que lo haré. Y si te digas que lo haré. El asociado es de Sorta 2. No te digas que estos juegos, sir. Los juegos son los pasos de los tedios y los abuelos. Somos los ciudadanos del mundo. Fará más allá de sus preocupaciones. Me gusta el hombre que juega los juegos en sus conversaciones. Me gusta que los asociados sean directos y a la pointa. No te creas que el hombre que se hace tiempo para llegar a la pointa. ¿Sabes una mujer llamada Ilsa o un hombre llamada Two Conquers? No puedo decir que lo he conocido. Bueno, ha sido agradable hablar con ti, Horst. Pero tengo otras cosas para hacer. Me confío en que sigas en contacto, sir. Espero escuchar tu decisión. ¿Estás dejando él ir? Vete ahora, señor Alcali. Mr. Luton es nuestro amigo y asociado. Él es libre de comandor a lo que sea. Voy a dejarlo saber lo que decide, Horst. Pero, claro. Bye, Mr. Luton. Por ahora. Estaba empezando a piecer juntos lo que estaba pasando. Lo que sea que este es, era claro que Mundy lo llevó a la ciudad con él en la Milka. Creo que él era el curador. ¿Por qué? No era claro. Debería haber escondido en uno de los crates en la Milka, y luego se rompido en el barco para recuperarlo. Solo el guardador lo detuvo antes de que pudiera retirarlo. Ninguno de los que me dijo dónde estaba el arma. O incluso qué era el arma. Una cosa es clara. Tengo que hablar con Carlota. 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 Tengo que hablar con Carlota.